Durante su visita a Monclova, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, reconoció que el instituto que encabeza cometió fallas y omisiones al inicio de la pandemia. El funcionario federal externó su solidaridad y condolencias a familiares y amigos de los trabajadores del IMSS por el personal del Seguro Social que han perdido la vida, no solo en Monclova, sino en todo el país. Confirmó el proceso de reconversión del Hospital General de la Zona Nº 7 y que en 15 días podrá estar toda la integración de los servicios de salud, hecho que nunca se ha realizado en ninguna parte del país. El proceso de reconversión dijo que es la separación e incomunicación total de la Torre A a la Torre B. La Torre B quedaría como uso exclusivo para pacientes COVID y la Torre A atenderá a otros casos no relacionados con el virus. Se trabajará para seguir creciendo la capacidad de la Torre B. Al tercer piso se incorporarán 30 camas más con ventiladores y el personal suficiente y el acuerdo establece que la Secretaría de Salud atendería en el primer piso con su propio equipo personal a pacientes incrementando hasta 78 camas con ventiladores, además de las camas de hospitalización que debe tener el IMSS. Sobre los resultados de las muestras y pruebas de laboratorio, dijo que acordó con el estado que los resultados se darán con mayor rapidez a las dependencias locales para que tengan estas un más ágil control de sus censos sanitarios. Reconoció las acertadas acciones de los gobiernos estatales y municipales y dijo que los paquetes o kits de seguridad personales que el gobierno está comprando llegarán entre sábado y domingo para el uso del personal del Seguro Social. Anunció también que el IMSS ya recibió la certificación para brindar el tratamiento con plasma. Este tratamiento consiste en extraer plasma de la sangre de pacientes recuperados para ser transfundida a enfermos.